y hola a todos amigos de youtube de lo mejor y bueno pues estamos otra vez aquí en un live de la cop 2 en el mapa de rush compa mag hola que tal y bueno pues tengo lo mismo de antes las ventajas el c4 la aturdidora todo igual excepto cambio el arma que esta arma pues prácticamente no lo he usado desde que la saque de oro y bueno pues vamos a tratar de usarla que no supo qué hacer ese nada más son tres en serio ahorita entran como odio a dice que está aventando las tácticas y a la motel creo que su respawn está aquí no sé pero en esta partida no voy a morir yo lo sé qué camperillo qué camperillo vamos a mutear a esos que ya entraron al fin matamos a uno ay 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 me asusté matamos a otro necesito una ua 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 uv ua uv uy no 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 gracias 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 por darme un suspiro de vida vamos si puedo si puedo y y al no se la cree el con el no por favor no por favor no por favor no me mataron es que de seguro era un clan y se estaban contentando mata este va a ser el orbital me faltaba uno para el orbital y me mataron qué rabia hicieron este se está pasando de deja lo mato dejó campeón estaba cambiando es que ese super monkey que se cree el super chanoke super multi super chan pues ya para 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 están cambiando como es que quien pone su tiempo ni eso 10 4 10 4 8 4 bueno pues vamos a tratar de no morir y tú no te está apuntando qué campeón son nomás vieron que me subí ahí y ya están campeando son unas cacas caca humana y la lagartija como adoro esa lagartija cuando la mate que con 24 no no vas a hacer nada sé que se están enojando conmigo ya ya van a decir al de carrera esto para que se salga pero no voy a salir les voy a hacer carriles de spam voy a hacer el orbital y se van a salir ellos lol es que nada más llevo al ataque relámpago vamos algo así bueno dos no sabe está bien pues vamos vamos está bien vaya campeón 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 un ratillo uy justo cuando me salgo vienen dos uf 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 ok estamos bien vamos ganando tres contra seis está bien muy bien muy bien no me llega por falta que me llega no que nada más somos tres contra seis que acabo de decir hace un momento si si ee uy no 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 me va a matar me va a matar mal gracias dejo agarro esta para no recargar que si te he visto o Déjame recargar al menos No puedo recargar 24-7 Vamos bien, vamos bien Creo que me quieren matar Sí, me quieren matar Es que esta Arma a cortas distancias A cortas distancias es letal Letal 25-8 25-8 Que rabia me da Que solo se... Ah, ya entraron Con que era vamos ganando Por bastante Eh, eh, eh ¿Dónde da que? 7-8 con Yen Bien, aquí uno WTF Pongo un lado con una escopetilla de oro 18-10 Y 27-9, vamos Si podemos En Rus Uno de los mapas más queridos Painball 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 Y camperibes Cazando camperos Cazando camperos ¿Cuántos que van a salir por ahí? ¡Mas 8-8! No, ese Que me ha matado tres veces Con su francotirador No, no También tiene una arma guardada LOL Y ganamos 29-10 19-11 Fue muy rápido Fue muy rápido Bueno, espero que les haya gustado Like, favoritos Y hasta la próxima No, no No, no 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 No